Hola amigos, bienvenidos a cuerdaabierta.com aquí está Nolunguitano y en este video vamos a ver la canción de Bon Jovi Wanted Dead or Alive es una canción que tuvo una introducción con cestas es bastante sencilla, o sea hay que practicar cómo es el arpegio y las posiciones pero una vez que la memorizan y memorizan el arpegio también les va a resultar bastante simple los acordes luego son muy sencillos, son acordes que seguramente conocen así que vamos a acercar la cámara para ver paso a paso cómo es esta lección recuerden suscribirse a este canal de youtube si les gustan estos videos y dejarme su comentario y dar clic en me gusta bien, entonces vamos a aprender la introducción de esta canción que sería la siguiente, la voy a tocar una vez y después vamos a aplicarla paso a paso bien, esta es la introducción parecen compleja pero son todas digamos sectas, todos intervalos de sectas que vamos tocando con la guitarra lo que vamos a hacer, vamos a ir por partes, vamos a aprender el primer arpegio junto con la primera forma de acorde que vamos a hacer vamos a ubicar el dedo número 1 en el traste número 13 en primera cuerda y el dedo 2 en el traste número 14 en tercera cuerda lo que vamos a hacer ahora va a ser tocar cuarta cuerda al aire tercera cuerda primera cuerda y tercera cuerda entonces quedaría así nuevamente 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 bien luego podemos hacer un slide, se escuche un pequeño slide porque el próximo acorde que hacemos va a ser el dedo 3 en el traste número 12 en primera cuerda y el dedo 2 en el traste número 12 en tercera cuerda el próximo arpegio que tocamos va a ser cuarta, tercera, segunda, tercera también con esta disposición de dedos o sea de aquí cambiamos a esta disposición bien tercer arpegio sería el siguiente o sea que llegamos a exactamente lo mismo que tenemos acá pero un tono más atrás o sea vamos a ubicar el dedo 3 en el traste número 10 en primera cuerda y el dedo 2 en el traste número 10 en tercera cuerda entonces quedaría así luego hacemos este arpegio que es como el primero pero vamos a ubicar el dedo 1 en el traste número 8 en primera cuerda y el dedo 2 en el traste número 9 en tercera cuerda entonces quedaría así entonces quedaría así bien luego ahora hacemos un salto un poquito más grande porque vamos a ubicar el dedo 3 en el traste número 5 en primera cuerda y el dedo 2 en el traste número 5 en tercera cuerda y luego vamos a llevar el dedo 1 en el traste número 3 en primera cuerda y el dedo 2 en el traste número 4 en tercera cuerda siempre estamos adaptando la segunda cuerda cuando hacemos el arpejo fíjense eso ¿no? entonces hasta ahí quedaría así ¿sí? ahora volvemos a tocar traste 4 en tercera cuerda y hacemos una slide para atrás hacia el traste número 2 ¿sí? y terminamos en el traste número 1 en primera cuerda entonces el último arpejo sería así lentamente entonces así quedaría completo lo vamos a tocar lentamente ¿sí? se vuelve a repetir lo mismo bien luego sigue lo siguiente bien luego sigue lo siguiente ¿sí? donde tocamos dos veces en la quinta cuerda donde tocamos dos veces en la quinta cuerda del aire y luego en el traste número 3 en quinta cuerda ¿no? y hacemos un pequeño bend hacia abajo ¿sí? luego tocamos cuarta cuerda del aire y luego tocamos en el traste número 3 en cuarta cuerda un pequeño bien para abajo una pequeña estirada para abajo también y luego cuarto cuerda del aire entonces quedaría así ¿sí? y ahí hacemos el acorde de re para los principiantes pueden hacer directamente estirar el acorde de re pero también hace un arpegio que lo vamos a aprender ahora hacemos este lick y luego hacemos el acorde de re pero sin el dedo 2 o sea levantamos el dedo 2 para que suene la primera cuerda del aire y lo que hacemos aquí es tocar primera, segunda, tercera ¿sí? en ese orden luego tocamos segunda y tercera ¿sí? para que nos quede nuevamente para volver a hacer el lick ¿sí? entonces sería así eso se hace tres veces y la tercera vez la cambiamos lo que hacemos es lo siguiente ¿sí? tocamos dos veces en la quinta cuerda del aire una vez en el tercer traste en quinta cuerda y acá hacemos el acorde de fa ¿sí? que puede ser un poco complejo hacerlo así entonces solamente basta con tocar quinta y cuarta cuerda en el traste número 3 lo podemos hacer tipo cejilla con dedo 2 ¿sí? si estamos tocando con dedo 2 el riff o bien hacerlo de esta forma ¿no? ubicando el dedo 3 en la cuarta cuerda en el tercer traste y luego tiramos el acorde de re ¿sí? entonces vamos a tocar esta parte lentamente para que vean para que vean como es ¿sí? como ustedes prefieren cuando dedo 4 o cuando dedo 3 no importa ni tocar esas dos notas bien esta fue la introducción ahora lo que vamos a aprender va a ser el verso de la canción ¿sí? el verso cuenta con cuatro acordes el acorde de re ¿sí? el acorde de re más do común le hacemos un juego que ya lo vamos a enseñar luego el acorde de do ad nueve que es como el acorde sol solamente que bajamos el dedo 1 a la cuarta cuerda y el dedo 3 a la quinta cuerda este sería el acorde de do ad nueve y el acorde de sol propiamente dicho entonces re, do, sol y luego también va a participar el acorde de fa que lo podemos hacer así o bien para evitar la cejilla lo hacemos de esta forma ¿no? ubicando el dedo 1 en el traste número 1 en segunda cuerda dedo 2 en el traste número 2 en tercera cuerda dedo 4 en el traste número 3 en cuarta cuerda y el dedo 3 en el traste número 3 en quinta cuerda no hay que tocar la primera y si tocamos la primera tenemos que completarlo con la cejilla ¿sí? bien voy a tocar el verso una vez y luego lo vamos a explicar paso a paso y luego lo vamos a explicar y luego lo vamos a explicar entonces hacemos el acorde de re y en el acorde de re vamos a hacer lo siguiente lo que tiene que sonar esta melodía si? si ustedes memorizan esa melodía le va a salir mucho más fácil entonces sería esto si? tocamos dos veces para abajo en el acorde de re y ahora tocamos abajo arriba si? sería esto luego tocamos para abajo y agregamos el dedo 4 en el traste número 3 en primera cuerda y luego hacemos para arriba y le sacamos el dedo 4 para que suene el traste número 2 en primera cuerda ¿no? si? y luego levantamos el dedo 2 para que suene la primera cuerda del aire si? volvemos a tocar un raíz o para abajo y agregamos el dedo 2 en el traste número 2 en la cuerda en primera cuerda a modo del hígado así sería esto nuevamente lentamente lentamente bien y luego hacemos el acorde de do a 9 y lo que hacemos es el siguiente ritmo si? si? ta 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 si? hacemos abajo abajo arriba y arriba nuevamente nuevamente y luego hacemos el acorde de do si? entonces sería esto si? bien en el acorde de sol bueno caemos con un rasguido para abajo y después podemos variar un poco lo que vamos haciendo obviamente que es un rasguido o sea que no tiene que ser tan estructurado ¿no? cuando hacemos el acorde de sol podemos quedar así o bien hacer un rasguido para arriba sería esto por ejemplo y luego va el siguiente lick si? y va ese lick para empezar nuevamente el acorde de... para caer nuevamente el acorde de do si? sería quinta cuerda del aire y hacemos obligados el traste número 2 en quinta cuerda y luego tocamos cuarta y tercera cuerda del aire si? todo para abajo si? sería esto si? y volvemos a repetir lo mismo en el do hacemos exactamente la misma rítmica si? pero con la diferencia que luego de hacer el lick vamos a hacer el acorde sol y luego el acorde de fa si? entonces sería así y tiramos el acorde de re si? vamos el verso hasta ahí si? podemos quedar en re eehhh y volver a comenzar lo mismo pero también hace un arpegio en re que sería el siguiente si? luego tocamos primera cuerda y hacemos obligados hacia el traste número 0 o sea hacia la primera cuerda del aire luego segunda cuerda tercera cuerda volvemos a tocar primera cuerda pero ya con el dedo levantado segunda cuerda tercera cuerda y cuarto cuerda si? sería esto lentamente bien entonces así quedaría el verso completo ¿si? ahí hacemos igual pero ahora vamos para hacer el estribillo y vamos a hacer un alto Y para pasar el estribillo hacemos el siguiente arpegio. Hacemos de vuelta el ligado del traste número 2 y el traste número 0 en primera cuerda. Luego tocamos dos veces en la segunda cuerda. Y luego tocamos tercera, cuarta y quinta cuerda para arriba. Eso es lo que hacemos antes de pasar el estribillo. Esto lo pueden hacer o simplemente pueden quedarse en re y luego pasar el estribillo. O pueden hacer otro arpegio. Este es el que se escucha en la canción o por lo menos el que yo escucho, pero ustedes lo pueden variar tranquilamente. Bien, y ahora vamos a aprender lo que es el estribillo. Lo voy a tocar una vez y luego lo voy a explicar paso a paso. ¿Sí? Fíjense que es bastante sencillo. Cuenta con los mismos acordes que hemos tocado hasta ahora. El primer acorde es do ad nueve. Y tocamos un rasguido para abajo y luego dos rasguidos para arriba. Luego pasamos al acorde sol. Ahora hacemos el mismo lick que hicimos anteriormente, que es ligado del traste cero, digamos, quinta cuerda al aire y el traste dos. Quinta cuerda. Y luego cuarta, cuarta al aire. Y tercer acorde al aire. Pero desde aquí pasamos al acorde de fa. O bien así, como ustedes prefieran. Y luego el acorde de re. Entonces sería así. Bien, acá también podemos meter exactamente el mismo arpegio que hicimos anteriormente. O bien lo que vemos en re, como ustedes prefieran. Entonces sería así. Bien. Ahora seguimos de vuelta con do. Exactamente lo mismo. Sol. Hacemos el lick. Pero ahora hacemos esto. Entonces desde el lick. Caemos a ese riff. Entonces hacemos el lick. Y luego tocamos traste número tres en quinta cuerda. Cuarta cuerda al aire. Traste número tres en cuarta cuerda. Y luego re. Y aquí hacemos el otro arpegio. Que sería. ¿Sí? Y luego volvemos a repetir exactamente lo mismo. Do ad nueve. Lick. Y terminamos. ¿Sí? Bien. Lo vamos a tocar una vez más al estribillo. ¿Sí? Sería. ¿Sabes? Sí. Dicho. No. Gracias por ver el video Bien, ese sería el estribillo Espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo video